Música Iniciamos con la cuarto día de competencia, tres requerimientos muy sencillos, prueba integrada, iniciamos con la natación, con el ejercicio en el lago, vamos a iniciar, salto de la torre, tiempo libre, se califica, saltó o no saltó, termina el ejercicio, salen los equipos, se organizan, ingresan al agua con su material, chaleco de flotabilidad, natación, 400 metros, desde que terminen la natación, salen del lago e inician con su marcha. La marcha van a ir acompañados de un corredor de línea, el desplazamiento va a ser desde el lago hasta el polígono del Bacoa, en el polígono de Bacoa nos van a estar esperando el comité de tiro para que hagan su ejercicio de precisión a 25 metros, fusil y pistola, una vez termine el último disparo, ahí termina el tiempo, termina su ejercicio. Esta prueba, pues todo de una prueba de, bueno, de rapidez, pero primero que todo, de salvaguardar la vida de nuestros compañeros que siempre están en constante peligro en el área de combate, de canalizar, de recibir los signos vitales, verificar que nuestro comando desde el área de operaciones llegue hasta el centro más cercano con vida y evitar que en nuestro ejército hayan más muertos en combate. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad La lealdad Lealtad La lealdad Lealtad